A continuación, momentos de reflexión, un espacio para el encuentro con Dios, con el sacerdote Jesús Rangel. Domingo vigésimo sexto del tiempo ordinario. Jesús nos avisa sobre el escándalo. Marcos 9.38-43, además versículos 45 y 47-48. Importante el texto evangélico de Marcos que nos trae hoy. Jesús de Nazaret termina refiriéndose al escándalo sobre los más pequeños, difícil asunto que siempre está en siniestra actualidad. Jesús, además, pide a sus discípulos que no creen una comunidad cerrada acta solamente para los nuestros o para unos pocos. Jesús pide que nos abramos a todos los que predican y hacen milagros invocando su nombre. Y recuerda a aquellos que den un vaso de agua a los que siguen al Mesías, que no quedarán sin recompensa. Hoy, según el modelo del realizador de televisión más actual, contemplamos a Jesús poniendo gusanos y fuego allí donde debemos evitar ir, el infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Es una descripción del estado en el que puede quedar una persona cuando su vida no la ha llevado allí donde quería ir. Podríamos compararlo al momento en que conduciendo nuestro automóvil tomamos una carretera equivocada, pensando que vamos bien, vamos a parar a un lugar desconocido, sin saber dónde estamos y a dónde no queríamos ir. Hay que evitar ir, sea como sea. Aunque tengamos que desprendernos de cosas aparentemente irrenunciables, sin manos, sin pies, sin ojos, es necesario querer entrar en la vida o en el reino de Dios, aunque sea sin algo de nosotros mismos. Posiblemente, este evangelio nos lleve a reflexionar para descubrir qué tenemos, por muy nuestro que sea, que no nos permite ir hacia Dios y todavía más, que nos aleja de Él. El mismo Jesús nos orienta para saber cuál es el pecado en el que nos hacen caer nuestras cosas, es decir, manos, pies y ojos. Jesús habla de los que escandalizan a los pequeños que creen en Él. Escandalizar es alejar a alguien del Señor. Por lo tanto, valoremos en cada persona su proximidad con Jesús, la fe que tiene. Jesús nos enseña que no hace falta ser uno de los discípulos más íntimos para estar con Él. El que no está contra nosotros, está por nosotros, nos dice. Y podemos entender que Jesús los salva todo y da gato por liebre. Es una lección del evangelio de hoy. Hay muchos que están más cerca del reino de Dios de lo que pensamos, porque hacen milagros en nombre de Jesús. Como confesó Santa Teresita del niño Jesús, el Señor no me podrá premiar según mis obras. Pues bien, yo confío en que me premiará según las suyas. Hagamos nuestras las palabras de Santa Teresita hoy, mañana y siempre. Gracias. 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 Gracias.